Muy buenas familia Hortibanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el mejor hotel de insectos. Deciros que este hotel de insectos no lo vais a encontrar en ningún sitio, solo aquí, así que os invito a ver el vídeo completo. Ya sabéis que un hotel de insectos es muy necesario en el huerto ecológico porque ayuda a mantener una buena biodiversidad y así tenemos menos ataques de plagas. Para hacer este hotel de insectos cuento con la ayuda de Lander, del canal Adictos a la Permacultura, y entre los dos hemos diseñado un hotel de insectos que es una maravilla. Si te interesan los temas sobre huerto, jardín y bricolaje, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y sin más dilación, ¡empezamos! Hola familia Hortibanera, mi nombre es Lander, soy del canal Adictos a la Permacultura y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar una auténtica pasada, un hotel de insectos, a mi parecer, uno de los más originales o de los más bonitos que he visto. Así que espero que os guste mucho. Antes de empezar el vídeo también deciros que si os gusta el vídeo, después de haberlo visto, os podéis pasar por mi canal, así os podéis suscribir si os apetece. Así que sin más, ¡empezamos! Aquí tenemos los materiales que vamos a emplear para realizar este proyecto. Un metro, algo para marcar, algún lápiz, algún rotulador, lo que tengamos a mano, tornillos, algún tipo de broca para hacer unos agujeros para que no se nos astillen las maderas, una un poquito más gruesa para poder avellanar y que nos encaje un poquito la cabeza de los tornillos, cintas del tipo que tengamos, que no sean aislantes de estas elásticas, tienen que ser cinta rígida, cola, puede ser cualquier tipo de cola, no hace falta que sea de cola rápida, puede ser cualquier tipo de cola que tengamos a mano para maderas, algunas puntas para poder atornillar y taladro o algún destornillador para poder atornillar todo y ensamblarlo mejor. También deciros que vamos a necesitar maderas, en este caso este es el tipo de madera que vamos a utilizar, la he podido reciclar ya que tenía bastantes de estas por casa y vamos a tener estas medidas en concreto. Vosotros podéis adaptar las medidas a vuestras necesidades sin ningún problema. Tenemos 3 centímetros de grosor, 14 de ancho y los vamos a cortar en porciones de 30 para realizar este proyecto. Pero ahora os lo voy a enseñar. Para realizar los cortes en las maderas, para crear nuestros módulos, es muy importante que la máquina sea muy precisa, tenga un corte muy limpio y a poder ser que podamos conseguir un corte con ángulos. De esta manera vamos a facilitar muchísimo más el trabajo. Para esto vamos a utilizar esta ingletadora y os voy a enseñar tanto las medidas como los ángulos que vamos a necesitar. Algo muy a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de máquinas que son muy potentes, es nuestra seguridad. Así que vamos a emplear para esto unos protectores para los oídos para no tener ningún problema. También voy a utilizar unas gafas de seguridad para que no tengamos ningún problema que nos salte algo en los ojos. Esto es bastante importante para cuando trabajemos con esto. Y un lápiz para marcar donde vamos a medir y un metro, por supuesto, para coger las medidas que necesitamos. En este caso, para trabajar con estas maderas y crear este bonito hexágono que estamos haciendo, vamos a cortarlos en una medida de 30 centímetros de largo. Y los ángulos que vamos a tener que realizar para que nos vayan encajando y nos vayan formando esa bonita pieza, son de entre 30 grados de ángulo o 31. En mi caso voy a emplear 31, que es lo que más me gusta, pero puede estar entre 30 y 31 grados, ya dependiendo de cada uno. Así que ahora voy a hacer unos cortes y os enseño paso a paso cómo lo hacemos. ¡Gracias! 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 Una vez realizados los cortes que hemos dicho previamente, que son 30 centímetros de largo, y haciendo un ángulo de esta manera o de esta forma, hacia la parte interior, cada una de ellas, de entre 30 y 31 grados. Esto ya dependiendo de cada uno, pero entre 30 y 31 grados es la inclinación o el ángulo que le tenemos que dar. Una vez que tenemos todo esto hecho, lo que vamos a realizar es ponerlos todos de esta manera. Vamos a poner cola en cada una de las tablas para que se puedan unir y se peguen muchísimo mejor, que no solo utilizando el tornillo. Y una vez que tenemos la cola puesta, los vamos a ir colocando para realizar el hexágono. De acuerdo, al principio puede costar un poco el colocarlos o el ponerlos, pero para esto nos vamos a ayudar con la cinta. Cortamos un pedacito, tiene que ser una cinta que pegue bastante bien en cualquier tipo de superficie, y de esta manera nos vamos a ayudar a que quede más fijo y podamos trabajar con mucha más facilidad. Hay que tener en cuenta que siempre hay que poner la cara con cola, con la que no tiene, de esta manera pues no desperdiciamos nada. Vamos a ir pegándolo de esta manera, que quede bien firme, la unión tiene que estar perfecta. En la superficie de trabajo, como estas dimensiones son bastante grandes, hay que tener en cuenta que necesitamos un espacio bastante grande, libre, para poder trabajar muy cómodamente. Se van uniendo así, como veis es muy sencillo. Y como veis, esto encaja perfectamente. Hay que tener muy en cuenta que el corte, cuanto más preciso sea, cuanto la máquina mejor nos hagan los cortes con más precisión, el encaje de todo el conjunto va a ser también muchísimo más fácil. Aquí podéis ver que ya tenemos el conjunto, se aguanta solo bastante bien, ya que las cintas nos ayudan muchísimo, y tiene una posición en que todo encaja perfecto. Ahora, para ayudarnos a que todo ensamble mejor, ya que con solo la cola sería bastante complicado, le vamos a atornillar unos tornillos que vamos a coger un poquito de una tabla y lo vamos a introducir en la otra. Para esto nos vamos a ayudar con un pequeño taladro, y vamos a hacer unos agujeros en esta dirección, luego aquí, luego aquí, vamos a poner dos por cada uno de ellos para que se sostenga mucho mejor. Una vez hecho el agujero, vamos a avellanar un poco todos, para que el tornillo nos entre un poquito, y luego cuando queramos solapar unos con otros, pues nos vaya muchísimo mejor. Y aquí tenemos completa lo que es la estructura de lo que va a ser la base de nuestro hotel. Entonces vamos a realizar, igual que este, 14 módulos diferentes, para poder ensamblarlos unos con otros y crear esa estupenda forma de colmena. Así que nada, vamos a seguir haciendo uno tras otro, vais a ir viendo cómo lo vamos haciendo, y luego ya una vez que lo tengamos todo ensamblado, ya os enseñaré cómo lo vamos a colocar en el bosque de alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia, estoy seguro que ahora veis claramente el concepto de hotel de insecto a modo de colmena. Con estas figuras geométricas hexagonales hemos podido crear este bonito collage, o esta bonita estructura a forma de colmena, y ahora nos queda nada más que llevarnos cada uno de estos módulos al bosque de alimentos y ensamblarlo. Tengo que decir que yo en el bosque de alimentos ya he preparado unos postes fijados en el suelo para que la estructura esté realmente fuerte, y los vamos a ir colocando todos y cada uno de ellos. También deciros que en el interior de cada uno de los huecos le vamos a colocar diferentes materiales, y allí os voy a explicar para qué es cada uno de los materiales que vamos a ir poniendo y qué insectos van a ser los que van a utilizar cada uno de los huecos. Así que, ¡seguimos! Ahora que ya tenemos realizado todo lo que es la pared o el muro que va a sostener todos los módulos, voy a proceder a ir colocando cada uno de los módulos. Para esto vamos a utilizar unos ángulos que yo en mi caso voy a reciclar, os los voy a enseñar, no es nada más que estos ángulos que tenemos aquí, vamos a poner con un tornillo o dos a la pared, y encima va a quedar apoyado y también atornillado cada uno de los módulos. Esto es lo que vamos a emplear para sujetarlo, en mi caso. Podríamos también atornillarlo directamente a la pared, pero como tengo esto, lo he podido reciclar, es lo que voy a utilizar. Así que vamos a ello. El proyecto está avanzando realmente muy bien, personalmente me parece ya muy bonito, simplemente tenemos que acabar de asegurar, de atornillar unos con otros para que todo el conjunto quede bien unido, y una vez que hayamos terminado de asegurar todos los módulos, lo que nos va a quedar a hacer va a ser empezar a rellenar cada uno de los huecos con diferentes materiales. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia, como podéis ver, ya se ha acabado el proyecto, lo tenemos totalmente completo, realizado, y a mí, personalmente, me parece que ha quedado de categoría, como diría nuestro amigo Iván. Os voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno de los huecos. Vamos a empezar, por ejemplo, con las cañas. Estos huecos van a proporcionar un hábitat ideal para nuestras avispas solitarias o abejas solitarias, que les gusta mucho esconderse y hacer esos túneles, tanto en barro como en algún tipo de cañita, entonces aquí van a tener ese hábitat ideal. En este hueco de aquí podrían meterse cualquier tipo de abeja o avispas que necesiten un poco más de volumen, ya que dentro está vacío, está hueco, y van a poder realmente crear una pequeña colmena o crear un pequeño refugio con más habitantes que no en uno de estos que serían individuales. En lo que es el apartado de las piñas, aquí va a ser un sitio muy bueno para cualquier tipo de araña. Seguramente les va a gustar muchísimo a las arañas poder colocarse en estas piñas. En cuanto a la paja y el pasto que tenemos aquí y aquí, es un sitio ideal también para las crisopas. Es un bichito muy bueno al que nos va a ayudar muchísimo a controlar nuestros ataques de pulgón. Luego tenemos aquí las estructuras de madera. Es un sitio que realmente les va a funcionar muy bien a nuestras mariquitas. Este bichito rojo con puntitos negros que van a utilizar esto para su hibernación. En las épocas de frío necesitan un sitio, un refugio en el que estar a resguardo y estas rendijas que se crean entre las maderas es un sitio ideal. Ellas, para hacer su metamorfosis de pasar de larva crisálida a bichito, suelen hacerlo en las hojas mismas de las árboles, de las ramas o de cualquier tipo de planta. Pero la hibernación les va a ser ideal este tipo de estructuras. Luego pasamos a lo que son las piedras y lo que es la cerámica. Esto va a ser algo ideal para cualquier tipo también de abeja que va a poder meterse aquí entre los recovecos. También puede ser un escondite ideal para cualquier tipo de salamandra. Estos bichos van a estar también aquí la mar de a gusto. Y otra cosa que tenemos es esta rejilla. Estas estructuras van a simular un poco las ramas secas de algún árbol. Entonces podrían venir las orugas de cualquier tipo de mariposa y poder crear aquí su metamorfosis. Así que chicos, aquí tenéis un poco todo lo que es cada uno de ellos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de ver el vídeo como yo de realizar todo este proyecto. También quería deciros que os invito a que os paséis por mi canal o suscribáis en Adictos a la Permacultura. Estaré encantadísimo de recibiros a todos y cada uno de vosotros. Y no olvidéis dejarme un comentario diciendo que venís de parte de este vídeo del canal de la Huerta de Iván. Así que nada chicos, sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!